muchísimas gracias buenas noches el ministro de salud pública y asistencia social daniel rivera notificó este miércoles dos nuevos casos de viruela cínica en república dominicana con estos dos nuevos casos de la viruela del mono aumenta a 29 total de los contagios de la enfermedad registrados en el país un masculino de 49 años de santiago y una femenina de 35 años de san cripto asimismo el funcionario de la salud informó que en haití hasta el momento hay 319 casos de cólera por lo que arreció las medidas de prevención en la frontera conjuntamente en alianza pública privada con varios sectores afines en la zona las zonas que están más afectada de los 319 casos puerto príncipe 127 casos citi solie 168 del más 10 peti un mil 5 y la demás entonces carrefour que es muy conocida en el mapa no más tienes un caso y miribala mirabalé le dicen ustedes acá por aquí yo pone mirabalais solamente tiene dos casos mira la distancia que tiene el ministro de salud pública ofreció estos detalles durante su recorrido este miércoles en la zona fronteriza de liaspiña en donde se reunió con los comerciantes autoridades civiles y militares con la intención de tratar el tema de la temible enfermedad y desde liaspiña conectamos con nuestro compañero miguel arroyo en la provincia española buenas noches increíble sí que Gracias.